¡Qué adorable es! ¡Dolpilla! Te damos los productos. Salvar el mundo es tu responsabilidad. Nueva línea de Ben 10. Ya entiendas. Escucha mi canción. Es mi acercación. Cuando me ves bailar. No puedes parar. Mi vida raflador. No puedes ser mejor. Te mueve el seso. Sí, soy un suceso. Ritmo caliente. Caliente como el sol. Porque el sol es calor. Y da mucho calor. Tendré que limpiar mi pantalla después de esto. Con un cepillo de alambre. Por favor, ya para. ¡Ah! ¿Este chico es brillante? ¿O un demente total? No lo sé. ¡Guau! ¡Alguien cree que soy brillante! Este es el show de los Looney Tunes, que presenta el más famoso show de comedia de conejo y pato en el mundo. Bueno, posiblemente es el único show de comedia de conejo y pato en el mundo. En fin, el pato Lucas tiene una mala actitud, un problema del habla y mala suerte. Y Fox Bunny es un conejo listo y ruidoso, con más chistes que sentido común. Juntos comparten una denigrante historia. Y como cualquier pareja que no se acopla, deciden vivir juntos. Viven cerca de un cerdo parlante que aparenta tener un ropero repleto de smockines azules y corbatas de moños rojas. Pero nada de pantalones. Un pequeño vaquero con problemas de temperamento. Un pájaro veloz y un ratón aún más rápido llamado espíritu. Sí, muy veloz. Este es Lola, la vecina. Padece de un problema del habla. ¿Te gusta esta película? A mí me encanta. Habla y habla sin parar. También elificante. Bueno, iba a mencionar a Silvestre y a Piolini y a Pepe el Zurrillo. Olviden, ya me cansé de tratar de explicar el show de los Looney Tunes. ¡Qué tontería! Es el año más importante del fútbol y podría ser el campeón de Copa Toon. El nuevo juego multijugador es en 3D con todos tus personajes de Cartoon Network preferidos. Escoge tu equipo, entra a los increíbles estadios flotantes y demuéstrale a tus rivales lo que has logrado. Juega contra chicos de diferentes nacionalidades y pon a tu país en el primer lugar. Entrando a Copa Toon.com podrás ser parte de esta increíble competición. Copa Toon, ya disponible para iPhone, iPad, iPod Touch y Android. Puedes ver y jugar o jugar y ver en Cartoon Network. Es como el chile. Un cavernícola moderno. Arco iris, arco iris, redondito y esponjoso. Fin de la transmisión. Ya viene Tooncast All Stars por Cartoon Network. Tooncast All Stars comienza ahora por Cartoon Network. Tom y Jerry en... Ya regresamos con Tooncast All Stars por Cartoon Network. No soy rara. Soy edición limitada. ¡Buenos días! Ahora, aún más personajes. Cartoon Network, renovado. Conozcan a Finn y Jake. Ellos viven en la tierra de U. Sí, se pronuncia U como el Fuu. Finn es el único humano en esta tierra. Vive adentro de una casita de árbol con su mejor amigo Jake, que es un perro. Jake puede hablar, bailar, cambiar a cualquier po... Jake, que siempre saben qué hora es. Es el año más importante del fútbol y podría ser el campeón de Copa Toon. El nuevo juego multijugador es en 3D con todo... ¡Puedes ver y jugar o jugar y ver en Cartoon Network! Ya estamos de vuelta con Tooncast All Stars por Cartoon Network. Tom y Jerry en... Felino Nervioso.